En este bloque vamos a seguir analizando toda la tila que dejó para cortar esta semana que pasó, en especial si miramos el Congreso de la Nación en nuestra habitual mesa de periodistas. Así que Vicky, que ya estabas de antes, te quedaste Mariano, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bueno, hay temas para hablar, ¿no? Nunca faltan los temas acá. Nunca, jamás. Y sigue el Congreso como epicentro, bueno, hace un ratito. La Cámara de Diputados, esta semana ha sido la más relevante. Tuvimos uno de los protagonistas, Luis Piscat, este giro en los votos de los cinco radicales y de otros bloques, pero todo se focalizó con lo que hicieron los radicales, el tema fue que el foco quedó ahí, ¿no? El costo parece que lo pagó el bloque radical y no el gobierno. No, al costo lo van a pagar los jubilados que se quedaron sin aumentos. Justamente, ¿el costo de hacer algo tan antipático como eso? Y bueno, es que son cinco diputados que habían apoyado activamente, en el caso de Luis Piscat, no lo comentamos con él, pero él firmó el dictamen que establecía ese aumento a los jubilados y después de una conversación con el presidente, junto con cuatro pares, cambiaron su postura. Son los episodios que marcan a la política a fuego y que en este caso además está lleno de significados porque ya no es el gobierno que no tenía destreza legislativa, sigue teniendo pocos votos, pero está demostrando muy claramente que ha adquirido rápidamente la capacidad de hacer acuerdos, de hacerlos en el despacho del presidente a cualquier hora. Franco, que es el que se dice siempre salva al gobierno en estas cosas. Empezó a funcionar una mesa política distinta, comandada por Karina Milley, obviamente con la participación excluyente ahora del presidente de la Nación, algo que no se había visto, por lo menos en las últimas dos semanas, se da esta nueva disposición de que es el propio presidente el que recibe alidez parlamentaria, tanto en el Senado como en diputados. Y acá con una cuestión que también veníamos de una semana en la cual el oficialismo se daba el lujo de expulsar a dos propios, una que de hecho perdió ese voto del veto porque Lourdes Arrieta, la mendocina, había votado en aquel momento en contra del aumento de los jubilados y ahora se abstuvo. Es decir, que eso tiene un impacto negativo, todas esas deserciones propias en un bloque tan pequeño. De todos modos, claro, expulsa a los propios, pero logra el aval de quienes en principio se presentaron como opositores, pero evidentemente han sido claves en la negociación de la ley Bases, paquete fiscal. Y en el caso de Martín Lusto, un detalle que por ahí algunos se pasan de largo, él fue determinante porque fue el hombre que se sentó en la banca el día que el oficialismo no tenía el quórum para sancionar la ley Bases en el Senado. Más allá que luego votó en contra, si en ese momento Lusto se levantaba o no estaba presente, el gobierno no hubiese tenido en aquel momento, al menos principalmente, la ley Bases sancionada. Por eso, decimos que el costo se carga las tintas sobre el radicalismo, pero realmente es una escena que los expone absolutamente en sus contradicciones, en su falta de liderazgo a nivel nacional, Lusto no representa en este momento a la mayor parte de los radicales. La conducción del bloque por parte de Rodrigo de Loredo también ha generado enorme controversia dentro del radicalismo, que se vayan cinco diputados ante la cara del presidente del bloque es algo que no suele pasar livianamente en ningún bloque político. Pasa en todos los partidos, no es solo el radicalismo el que ha perdido la brújula, mi ley ha desconfigurado el norte de todas las fuerzas políticas, el radicalismo ya venía arrastrando este problema desde el momento de su alianza con Cambiemos. Juan Manuel López, el diputado de la coalición cívica, dijo una frase en el recinto, en la discusión, ya no se sabe quién representa a quién. Es que ese fue el Big Bang, mi ley. Hay una libanización en el marco de un congreso en el cual está todo muy subdividido y en cada uno de esos grupos no hay identidades, digamos, comunes. Hay mucha dispersión y eso obviamente es terreno fértil para cualquier oficialismo que tiene el poder, tiene el diálogo directo con los gobernadores. Y hablando de gobernadores, hay que decir que los representantes de Córdoba, los que dependen del gobernador Martín Yarzora y los que también responden a la ley gobernador Schiaretti, votaron la reversión del veto. Es decir, le dieron un espaldarazo seria, en términos de mi ley, unos degenerados fiscales y no héroes. Tenemos que tener en cuenta que además del aumento a los jubilados, estaba incluido en el mismo proyecto la obligatoriedad por parte del Gobierno Nacional de pagar las deudas con las cajas previsionales de la provincia, que es para la administración de Yarzora el gran agujero fiscal que enfrenta, sin vías de solución, sin señal alguna de pago. Que ya está establecido por ley y no se está haciendo en la práctica. Y con la Corte Suprema de Justicia mirando para otro lado absolutamente. Bueno, va a ser clave también mañana a la noche cuando mi ley presente el presupuesto. No sabemos esa presentación, qué características va a tener. Sí sabemos que el presupuesto va a tener una variable única que es, se gasta lo que ingresa, o sea que partidas para las provincias va a ser prácticamente cero. Y ahí hay que ver, porque lo escuchamos hoy a Picat con ustedes, que decía, bueno, vamos a ver toda esa discusión. Bueno, vamos a ver si van a dar esa discusión. En principio no pareciera ser, de acuerdo al alineamiento que él dijo, que es más económico que institucional, bueno, todo lo que plantea el presupuesto es económico, no es institucional. O sea, ¿ves qué? Al dar la discusión... Me animo a decir que en el transcurso de esa discusión va a terminar replanteándose las divisiones dentro del Congreso. Y sí, porque en definitiva es la discusión por quién paga el costo del ajuste, que está pendiente y que la oposición todavía no se anima a dar plenamente. El presupuesto va a ser una oportunidad y efectivamente se puede dar, y como dice Virginia, quedar realineadas, realineados los bloques o parte de los bloques de otra manera. Y después hay otro tema, ¿no? Respecto de... Hablaba esta semana con algunos dirigentes políticos de mucha experiencia, porque hay todo un debate, bueno, vos un poco también lo planteas recién, Flor, respecto de que pareciera ser que Milley le inoculó el costo político del veto al radicalismo. Eso es una mirada, me parece que de algún modo algunos actores pueden interpretar eso. Se habló más de eso, por lo menos. Por lo menos mediáticamente. Pero, digo, siempre ir en contra de un sector tan mayoritario y desprotegido como los jubilados tiene un costo. Exactamente. Nosotros generalmente vemos la política aquí en Córdoba, porque estamos en una provincia que es muy afín a Javier Milley, que lo ha votado, digamos, con mucho, con mucha pasión. El distrito donde sacó el mayor porcentaje. Ahora, hay números en la provincia de Buenos Aires que están mostrando una caída muy fuerte. En algunos casos caídas de 7, 10 puntos cuando le preguntás intenciones de voto hacia el 2025, 10 puntos en 4 meses. Es decir, y un kirchnerismo que logra mantener un 25% de adhesión. Digo porque todo esto en algún momento se paga. El jubilado que le cuesta llegar a fin de mes, en algún momento va a ser la cuenta. Y otros frentes tan preocupantes como el estancamiento en la baja de la inflación, que es para el gobierno de Milley el dato político central. Exacto. Porque todo su discurso económico y político pasa por la reducción de la inflación. También debe ser un elemento que está condicionando al gobierno y que lo ha puesto a buscar gobernabilidad de algún modo hasta ahora a través de estas vías mediante atajos y mesas bastante informales difíciles de explicar finalmente. En una línea apareció lo que decías vos, hay que ver cómo termina toda la película del financiamiento de las universidades. También porque también no hay encuesta que te arroje un apoyo que no sea mayoritario de la ciudadanía a las universidades. Vos listás las instituciones públicas y las universidades van arriba de todo. O sea, la discusión de cómo financiarlas y no, es importante que ver qué costo termina dejando para el gobierno. Pero no conozco a nadie que se oponga a los jubilados, Flor. Y la verdad que la intransigencia que mostró esta semana el gobierno y la capacidad de buscar aliados para ese frente es lo que abre una... Porque tenía alternativas. No es cierto que no había alternativas. Exactamente. Había alternativas de veto parcial, pero Milley en esta lógica que hasta el momento le viene saliendo bien, porque hay que decirlo, le viene saliendo bien, porque tiene la colaboración, siempre aparecen gente con muchas ganas de colaborar e incluso traicionando las banderas de las propias representatividades. Porque a veces nos olvidamos que eso, la misma legitimidad que tiene Milley, la tuvieron los representantes del pueblo que fueron elegidos por otros partidos políticos y que representaban otras ideas. Exactamente. Lo que pasa aparte es que vas tocando, tocando, tocando sectores y perjudicando el arco, cada vez es más grande, entonces en ese proceso es lógico que la imagen caiga y que además se haga menos ineludible la discusión de esto, de quién está pagando la factura de este ajuste fiscal. Yo lo de la universidad lo digo en un sentido muy parecido al de los jubilados. Es que lo tiene claramente. Esto también lo que dejó de manifiesto lo que pasó esta semana es que estos dos tercios que, digamos, empezó a aparecer a medida, digamos, cuando se constituyeron para aprobar la movilidad jubilatoria, apareció el fantasma de si se pueden constituir los dos tercios para un evento al cuyo político. Lo que planteó Mayans. Él pone en términos de gobernabilidad y si me votan en contra es porque quieren que se vaya el gobierno. Y no es así. Una discusión está planteada en esos términos. Y lo que sí se muestra en esto... Pero el negocio de mi ley es plantear las cosas en esos términos, muy claramente. Y lo que sea lo último que agrego, lo que sí se ha planteado en estas últimas semanas cuando el debate se pone áspero, es que hay un montón de dirigentes, generalmente diputados, que tenían muchas ganas de salir del clóset. Y realmente mostrar que están más alineados con las ideas de la libertad avanza que con las de su propio partido. Bueno, el radicalismo mostró eso de manera muy... Y hay que ver cómo termina la película en el bloque, ¿no? No hay nadie que indique que eso... Vaya para atrás. Al contrario, la lógica sería que eso se sincere. Pero si se atrevieron a cortarle 15 mil pesos por mes a los jubilados, cualquier cosa puede pasar. Bien. Bueno, muy interesante como siempre escucharlos. Y vamos a seguir con nuestra mesa de periodistas. Un espacio muy valorado en nuestro programa. Ahora sí, damos paso a otra nota que ha grabado Fede en Estados Unidos, en la gira de la que está participando junto al gobernador Martín Llargora, y el ministro de Economía, Guillermo Acosta, con él tuvo el diálogo que vamos a compartir con ustedes. Gracias. 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 Gracias.